Venga, agárrate, ven. Mira, hay un colchón ahí. Espera, espera. Ven, despacio, despacio, así, despacio. Muy bien, por favor, espera aquí. Espera, espera. Por favor, miren, vamos, haz un esfuerzo, un último esfuerzo. Ven, ven. Vale. Ya está, se acabó. Ya casi está, ya casi está. Despacio, despacio. Despacio, despacio. ¿Qué te pasa? Tengo frío. Tengo frío. Me estás ardiendo. Es que tienes fiebre. Tienes fiebre, pero no te pasará nada. No pasará nada. Estoy aquí. No hay nadie persiguiéndonos. Ya no tienes que preocuparte, ¿vale? Bueno... Vale, 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 muy bien. Ya está, ya está. Ya está, mirad, por favor. Vamos. Vamos a quitarte esto, mirad. Venga. No pasa nada. No pasa nada. Tranquilo, mirad. Tranquilo, mirad, tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo, mirad. Ya está. Ya está. No pasa nada. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fuiste tú quien me empujó, Miran. Pero cumpliste tu promesa. Al final me enamoraste de mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¡Miran! 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 ¡Miran!